El jugador profesional del Atlético Bucaramanga es hoy por hoy uno de los mejores entrenadores de las divisiones menores que hay en Santander, pues ubicó a la sub-20 el cuadro canario en la tercera posición del Campeonato Nacional. Si bien esa generación se perdió porque ningún jugador se tuvo en cuenta para llegar a la máxima categoría del plantel dirigido por José Willy Rodríguez, el argentino no baja la guardia y confía en el talento orbiguero. Una de las preocupaciones del entrenador Jorge Ramoa es que se está perdiendo el talento santandereano al no dárselo la oportunidad en los conjuntos que militan en la Liga Águila. Bueno, aquí es con las uñas, ¿no es cierto? Con mucho sacrificio debido, primeramente, por los campos. Carecemos en Bucaramanga de campos deportivos para poder hacer un entrenamiento acorde a lo que es una proyección profesional. Y segundo, el apoyo económico realmente a veces corto para poder proyectar y para poder promocionar jugadores. Pero de todas maneras, bueno, hacemos el trabajo. Hay gente como la fundación que nos está apoyando, como el presidente del Club Panteras, que hacen el esfuerzo y esperemos que ese esfuerzo con trabajo se vea y podamos nosotros proyectar a algunos muchachos de esto a nivel profesional. De la nómina actual de la Atletico Bucaramanga, solo hay dos jugadores santandereanos, John Pérez y Javi Seguirre. Aspecto que preocupa, pues no se mira en las fuerzas básicas del elenco Leopardo. Evidentemente que la realidad demuestra lo contrario, ¿no es cierto? De que hay pocas oportunidades. Bucaramanga, de pronto, por la necesidad de mantenerse en la A, no le da mucha posibilidad a los jugadores, pero bueno, esperemos que en algún momento vuelva a lo que era antes, donde Bucaramanga tenía siempre muchos jugadores de la tierra en su nómina y pueda también tener un equipo competitivo a la vez. No es extraño que en cada temporada debutan jugadores en Nacional, Cali, Envigado, Ensecaldas, Cortuloa, pero en el plantel Bumanguén no se ha vuelto a saber que ello suceda. Hoy la verdad sea dicha, no les interesa infortunadamente las divisiones menores. Ante este panorama, ¿qué símbolo tienen los futbolistas para cumplir su sueño de ser deportistas profesionales? En el mejor de los casos, les toca probarse en otros equipos fuera del departamento. Y el que estuvo en Bucaramanga fue Baltasar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, quien habló varios temas del deporte santandereano y el por qué se encuentra estancado. Con la autoridad que le da ser el máximo directivo del Comité Olímpico Colombiano, ente coordinador de deporte asociado en el país, que desarrolla y promueve el movimiento del olimpismo en Colombia, Baltasar Medina habló del difícil momento del deporte santandereano. Bueno, yo creo que el departamento de Santander perdió hace mucho rato una dinámica muy importante que traía en su desarrollo deportivo, lo había colocado en los primeros lugares de la medallería de los Juegos Nacionales y de manera, pues yo no diría que inexplicable, porque eso sí tiene que tener muchas explicaciones, se ha venido muy abajo. Expresó también el camino que debe seguir Santander para volver a ser referente nacional en temas del deporte y el trato que se debe tener con la comunidad deportiva. Yo creo que debemos desarrollar una política local en desarrollo deportivo que incluya, desde luego, una modernización de la infraestructura deportiva, una capacitación a todos los niveles, a los entrenadores, a los líderes, y lo más importante, definir un plan de estímulos, de incentivos a los deportistas. Hoy en día, a los deportistas no los podemos atraer simplemente con el orgullo de representar a su departamento y el mérito de lograr una medalla. Sin duda, las últimas presentaciones tan pobres que ha cumplido Santander en los distintos Juegos Nacionales, hace que a nivel nacional los máximos jerárquicos del deporte vean al departamento estancado en materia deportiva. Culminamos nuestra sección deportiva, pero más adelante, cultura y entretenimiento. Feliz noche, Dios mediante, nos vemos mañana.